señoras señoras usted necesita el perno de la cama de Shakira con este tornillo en el bolsillo Messi metió gol en catar a ver bien pueda tómelo caballero usted bien me olvide llamar a mi compadre aló yo parcero hola compa como te está yendo con la merca las ventas super por acá y vos que está por allá estos tornillos se venden como pan caliente que verdad que era hermano hasta estoy pensando en montar un multinivel cumpa me leíste la mente gimme fight gimme fight choque la mano a ver mi señor cuécteme cuénteme usted que es lo que tiene le cuento que tengo una tosecita uy dijo vea póngalo en agua hirviendo tomes una infusión y santo remedio hasta le sube la defensa este es puro hierro ya ve este es un fake pero si quiere se lo enviamos a cualquier parte del mundo no